Y hacer una pequeña aclaración, presidente, a la comunidad que siempre surge y se presta para malos entendidos cuando hablamos de alumbrado navideño, nuestro gerente manifiesta en su compromiso con los araucanos que no se le va a recargar en la factura a los araucanos el costo de mantener nuestro alumbrado navideño para brindarle justamente garantías a este proceso y no perjudicar a los araucanos, sino que solamente vayamos creciendo como ciudad. Gracias, señor gerente, por su compromiso con los araucanos. Quería dejar esa acotación porque no faltan aquellas personas que distorsionan la realidad y después dicen que este proyecto es para perjudicar a los araucanos cuando hay gente comprometida de la administración y fuera de ella. Para recalcarle que sí es importante que se realice la mesa técnica una vez el proyecto esté en firme con el fin de conocer los costos exactos sobre cada uno. Y pues yo me ahorita respondió pues, se me adelantó con esa indumentaria o la infraestructura que ya existe de los años anteriores. Uno iba a solicitar justamente eso, ver la posibilidad de dárselo al que se pudiera utilizar para algunas comunas, pero como sé que es bastante, mirar la posibilidad de en esas veredas que son más apobladas, poder generarles a ellos un sistema de iluminación navideña, no a todas, pero las que uno mira que tienen más flujo de personas porque creería que puede alcanzar, igual no son muchas. Entonces, mirar la posibilidad de esta indumentaria que queda, que no se va a utilizar por la nueva que va a salir, ponerla en algunas veredas o las veredas más concurridas donde haya mayor flujo de personas para que ellos también y los niños de allí también tengan como ese espacio navideño, porque sé que algunos no logran salir en todo diciembre de estas veredas. Y con respecto a lo que dice el concejal Robinson Carrillo, ya venimos trabajando porque el presidente tiene su tema social muy importante y está trabajando con los presidentes de junta a los cuales se le ha enviado una carta y por primera vez en la historia de Arauca, una zona rural va a tener iluminación navideña que es el sector de la vereda Las Nudes donde ya está aprobado ese compromiso. Quiero iniciar con la suspicacia que están generando hoy en día la comunidad y algunos medios de comunicación. Pero también quiero dejar claridad sobre de cómo también responsabiliza el Consejo Municipal en este momento frente a esta adición presupuestal. Quiero dejar claridad de que fueron aproximadamente 756 millones de pesos aprobados en una armonización o en diferentes adiciones presupuestales en anteriores ocasiones para este alumbrado navideño. Pero aún más, quiero dejar claridad que estos 1.033 millones de pesos son 754 millones de pesos aproximadamente que se le van a invertir si no es un poco más de 800. Pero tal cual, tenemos aprobados en este momento un recaudo por parte de la empresa Arauca Iluminada donde también se le dio la potestad a esta empresa para que debido a este recaudo tengan también la posibilidad de financiar un alumbrado navideño. Siendo así, podemos estar hablando de casi 2.000 millones de pesos que pueden ser utilizados para un alumbrado navideño. En caso tal, de que Arauca Iluminada, porque ya está autorizado bajo el impuesto que se le aprobó hace un par de meses por parte del Consejo Municipal. De tal cual, la inversión debe ser aún más el impacto que debe generar este alumbrado navideño. La verdad, yo soy un hombre de familia y a mí me gusta tomarme fotos en el alumbrado navideño. En este momento voy a dar ese voto de confianza frente al alumbrado navideño. En Arauca tenemos que pensar en ciudad y pensar en ciudad es pensar en la transformación de que merecemos más. Y es cierto que el recurso que hoy cuenta el municipio es poco para suplir todas las necesidades e insatisfechas con las que cuenta el municipio. También es cierto que hay a quienes disfrutan y les gusta la época decembrina y no es un secreto que hay gente que viaja a ciudades como Medellín a ver solamente el alumbrado navideño y atrás de esto también hay una mano de obra que tal vez le faltó al gerente Arauca Iluminada visualizarla y es la mano de obra de aquellos artesanos y artesanas que van a estar detrás de la elaboración de este alumbrado navideño que ojalá todos y todas sean araucanos para que podamos dinamizar la economía y pues también de aquellos centros que venden aquella materia prima para esto. ¡Gracias!